¡Primero de mayo! ¡Is! ¡As! ¡Is! ¡As! Bienvenidos a la fiesta de fe más grande de la región central La fiesta en homenaje al señor de Uruguay 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 La fiesta en homenaje al Councilабston ¡Gracias! ¡Viva la Orquesta! 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 En estos momentos estamos ingresando al escenario aquí en el Santuario del Señor de Uruguay. Son las personas que esperan, ansiosos de poder observar a esta cuadrilla de chonguilos que viene directamente desde el distrito de Guasahuasi, el anexo de Santa Clara. ¡Viva la Orquesta! 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 Se la puede bajar el arranque, perdón. Se la puede bajar el arranque, perdón. Se la puede bajar el arranque. Se la puede bajar el arranque, perdón. Se la puede bajar el arranque, perdón. Se la puede bajar el arranque, perdón. Se la puede bajar el arranque. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!